El gobierno de Guadalupe 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 que prácticamente atroplentes ni Vladimir Serrón porque con Vladimir Serrón se firmaba ya señor usted está pasando una caja de tantos, tantas botellas ya, su DNI y no me va a dejar mentir lo que es lo de ACOPARC que se controlaba o no señor representante, controlaban ustedes y ACOPARC ya con sus dirigentes controlaban bien pero no agredía como la policía últimamente agredido que cosas somos terroristas narcotráficantes, para que oigan le busquen, le manosen a las damas y todos estamos o sea, estamos en un lugar que dictatorialmente van a mandar van a hacer lo que hay, y cuando se les decía quien ha ordenado, ha ordenado el gobierno regional ha ordenado la comunidad y lo cual con la comunidad tenemos conversado que no es cierto han dicho, y la comunidad ha presentado su interpente, ya te llevo su carta de rumbo ya se conversó como siempre pero no, el gobierno regional se ha ordenado entonces, donde estamos? pues, quienes son las personas que han subido que supuestamente ahora se lo vamos a controlar de esta manera no lo van a controlar porque la fe de una persona muere en su ley a la fe, a un cristiano porque los cristianos eran crucificados en Roma y morían con su fe que yo creo en Dios y morían porque a nadie se le va a quitar de la mente su fe y eso tenemos que nosotros entender la fe de dos mil y tantos años que han pasado en la historia de la gran nación Huanca que han tutelado de generación en generación desde sus abuelos su patadero hasta el día de hoy no los van a quitar de la mente pero si se puede controlar y cual es la manera de controlar yo te dije nosotros estamos preparando una fórmula para que haya control como si es en Bolivia yo estaba en Bolivia en Bolivia hay un camión donde se le ponen para residuos sólidos otro camión residuos de botellas otro camión residuo plástico y sus letrinas quien lo pone las autoridades gobierno regional municipios y las asociaciones y las asociaciones todos con su chaleco con su chaleco control entonces cada asociación está dando vueltas por los lugares esas botellas si ya lo estoy llenando ya y no me des al camión eso recibe o sea es un control o sea estás manejando un mar humano sin pagar es un solo centavo porque cada asociación maneja pues sus 100 personas sus 20 personas sus 50 personas sus 30 personas entonces tanto las autoridades locales de ese lugar tienen un turismo enorme tiene una imagen enorme a nivel del mundo entonces que te digo entre en las organizaciones que existen hay médicos hay abogados hay profesionales no solamente hay personas que entre paréntesis no es abuelita no es eso lo va a dominar lo va a asustar son personas que saben sus derechos nosotros nosotros en realidad estamos en la protección porque lo estimamos a un padre no lo puedes tener asqueroso ni cochino tienes que quererlo amarlo tener su casa limpia nosotros si pero se tiene que hasta el día de hoy creo que no se ha entendido que la gente que viene de fuera hace lo que le da la gana y eso es cierto y que la prensa también debe enterarse que eso es cierto no se controló como habíamos planteado algo pasó para ir al punto y para que no se convierta primero ver que el consejo de Ayo está compuesto por una serie de organizaciones no es un grupo es un conjunto de organizaciones por ejemplo cada uno representa diversas organizaciones y usted sabe hermano Fede que yo represento a otra organización que está haciendo eventos congresos inclusive acá el hermano tiene su revista campaña nosotros tenemos nuestra revista que se ha diseñado entre nosotros el día de se ha violado muchos derechos conexos a la libertad personal primeramente se ha puesto restricciones a nuestra libre circulación a nuestra peregrinación que es a la la huaytapayana se ha decomisado se ha requisado nuestras mesas sagradas objetos sagrados que el vino se ha dado un incentivo que es parte de la mesa nosotros antes de hacer eso ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho en nuestros altares en nuestra mesa es algo sagrado y hay tratados no el vino perdón la cerveza estamos nosotros el vino es parte de la mesa hacemos angoso todo entonces y hay tratados internacionales el convenio 161 de la OIT no discriminación religiosa y todo eso lo que se ha hecho ese día es ir por nuestras prácticas culturales es contra nuestra identidad de los pueblos y una serie de derechos y nosotros hermanos no queremos chocar solamente queremos nosotros estamos de acuerdo que se limite todo lo que son cervezas todo pero los vinos es algo sagrado así como el vino para el cura la hostia de nosotros también si no no tiene razón de ser un ritual nosotros lo hacemos para agradar a los actos nosotros lo hacemos con todo eso entonces ya estamos coordinando a nivel nacional internacional en caso que no se solucione que nos vuelven a vulnerar nuestros derechos que nos vuelven a restringir que nos vuelven a hacer nuestra requisa que vuelven a hacer la profanación porque no solamente uno cuando hace la profanación la profanación se hace cuando se hace un objeto sagrado entonces algo antes que se forme este consejo de área de protección son nuestras huacas nuestros centros ceremoniales y hay para eso todos entonces hermanitos nosotros tenemos un gran respeto nosotros representamos a varias organizaciones tenemos nuestros seguidores que son miles y miles pero esto fue ocasionar como le digo nosotros hemos que ir conversar con su persona porque acá ya los hermanos han dicho que no hay que interponer garantías constitucionales la propuesta es hermano la propuesta es firmemos un libro de acta que nosotros no estamos de acuerdo cervezas no pero que se respeten nuestros vinos que son parte de la tarde usted lo arranca el toque y es así entonces siempre da la bendición la tierra entonces todo pues la tienda entonces toda persona tenemos método brindarnos un par de cervezas pues al cerro porque el cerro siempre pide métodos entonces ya no puedes decir no hasta acá no más no porque porque ese cerro toda una vida te va a pedir lo que por ejemplo digamos un ratito digamos que usted no cree suponiendo no crees o esas tonterías que el otro dice entonces que haces siempre hay una revelación entonces puede pasarte muchas cosas porque porque las cosas usted hace quien es el para pago usted nosotros no cuando cuando nos reunimos esta paliana va a estar huamanjaso maruajaso otoche hasta marco chuntamarca señor hasta unica de esta ticlio va a estar sello san cristobal de lima con todos los apuamanes trabajamos pachamama daida in puchamama todos los apos todas las tierras pachamamas reciben esta ofrenda esta mesa acá estamos llevando a nuestro patrón a esta paliana para que recibe nuestros pedidos nuestros deseos de todos nuestros hermanos papá apu guaitapayana recibe esta ofrenda esta mesa jesús cantan todos cantamos nuestra llegada al patrón apu guaitapayana estamos llegando con nuestros cariños hablen todos guaitapayana guaitapayana quaitapayana tiene dos colores guarderá peruana と guaitapayana guaitapayana bla tribunal Passaman guaitapayana who guaitapayana toute en agac ¡Sulpay! 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 Lo que estoy acá presente, soy antropóloga, identificada con colegiatura 1108, amparada en la ley de antropólogos, cuyo deber de nosotros como antropólogos a nivel nacional es defender y promover y preservar la cultura, sobre todo la cultura prehispánica. prehispánica. Esta ceremonia es una cultura prehispánica que deviene de más de mil años atrás. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el nevado del Huaytapayana? El tema del nevado Huaytapayana es un tema de religiosidad, de creencia, donde no solamente son hermanos andinos amazónicos los que están yendo al Huaytapayana. Hay hermanos católicos, hay hermanos evangélicos, Jaren Krishna, hasta religiones extranjeras que vienen al nevado Huaytapayana. Entonces, en ese sentido, yo quiero a ustedes compartirles algo que hicimos hace tres años desde la sociedad civil, porque frente al tema de que decían, los hermanos son responsables de calzones, de la basura, que esos andinos, que esos direchamanes, como antropóloga, a mí me llamó mucho la atención porque eso es una difamación. Entonces, el año 2014, para la prensa, nosotros presentamos como sociedad civil, una antropóloga y el hermano próspero Huamaní, toda una propuesta al gobierno regional del señor Vladimir Serrón. No se cobró nada. En estos documentos que les voy a dar a ustedes, se les solicitó una reunión sin costo alguno, pese a que yo sé que en el año 2014, el tema del área de conservación de Lampo Huaytapayana recibió millones de soles. Sin embargo, como antropóloga, fui a presentar la propuesta. ¿Ustedes creen que me llamaron para que yo exponga? Hasta ahora no. El año 2015, cuando se inicia la gestión del señor Ángel Unchupaico, también presenté un documento para saber qué gestión le estaban dando a este anteproyecto. Hasta ahora no me llamaron. Entonces, yo pongo de conocimiento a la prensa que desde sociedad civil sí estamos interesados en este tema. Y como segundo punto para terminar, esta situación tiene que pararla. No se puede estar difamando una cultura prehispánica de más de mil años frente a un tema. Disculpen, yo sospecho, creo, estoy suponiendo, que acá hay una cuestión de presión religiosa. Quieren afectar, quieren cuestionar, quieren echarlo abajo esta creencia con el tema de la basura. Este problema que el gobierno regional está tratando, yo sé que hay todo un interés, hay una motivis de solucionar. Pero yo creo que acá falta una mirada multidisciplinaria. En el área de conservación del APU Huaytapayana, ¿hay antropólogos? ¿Hay arqueólogos? ¿Hay historiadores? No hay. Entonces, por favor, llamo al gobierno regional a una reflexión. Si desde sociedad civil hace tres años se le propuso sin decirle deme un sol, ¿por qué ahora no pueden hacer eso? Ya vamos a terminar la gestión del gobierno regional y seguimos con el mismo chiste, echándole la culpa a los hermanos. Creo que si esta situación sigue de esta forma, nosotros nos podemos constituir al poder judicial para hacer esta denuncia porque están afectando derechos de la constitución política. Este país es de creencias, de diversas creencias. Pero sin embargo, a esta creencia religiosa prehispánica no se le está respetando y se le está difamando. Prensa internacional, yo tengo pruebas de la prensa internacional como están diciendo que ellos son los culpables de lo que está pasando en el campo Huaytapayana. Espero que en algún momento la prensa que está acá presente me pueda invitar para exponerles este anteproyecto que hace tres años se ha presentado. Y espero que el gobierno regional, porque sé que está presente uno de sus funcionarios, nos llame y escuchen porque aquí está la solución de este problema. Nosotros no podemos ser impedidos de nuestra religiosidad prehispánica. Las fiestas patronales, cerveza, pollo a la brasa, cucha, atado, se hacen necesidades en el suelo. Y por qué si la gente quiere llevar una cerveza y un licor a la Huaytapayana, como pasó este 21 de junio, como si fueran delincuentes, los han agarrado, los han bajado de la combi, los han bajado del carro. Entonces, si el gobierno regional quiere quitarle licores, que es parte de la parafernalia, a los hermanos de la cosmovisión andina, entonces yo digo, las fiestas patronales tampoco. No se debe de llevar licor que la policía salga a las escaleras de calle. Eso es incoherente. Entonces yo llamo a una reflexión y a respetar nuestras creencias. Nos guste o no nos guste, somos un país de más de 10 mil años, de 10 mil años de creación. Parte de esos 10 mil años es las ceremonias prehispas. Muchísimas gracias. Poder caminar, transitar por nuestro país libremente, porque estamos en un estado de derecho y democracia. Segundo, nosotros no podemos, digamos, soslayar el trabajo, como ustedes ven, de las diferentes hermanas que representan a cada asociación cultural espiritualidad andina, ¿no? Y cada una de las presentes hermanas que son sacerdotisas están en presente, ¿no? En segundo aspecto, como ustedes pueden observar, no todas las personas a nivel de la ciudad de Huancayo, a nivel del país, tienen pues los millones para salvarse del cáncer, salvarse de enfermedades que prácticamente han sido desahuciadas. Entonces esas personas recurren a las hermanas, porque no cuentan con un dinero suficiente para hacerse esas operaciones. ¿Y por qué va un mar humano a la Puguaytapallana? Porque prácticamente son curados, son sanados. Ahora bien, en el aspecto del tema de la basura, del tema de contaminación y todo, como ustedes saben, durante todo el año suben infinidad de personas. Entonces, como ya lo explayó el antropólogo anteriormente, al gobierno, a los gobiernos anteriores de la región se les ha presentado, ¿no? Se les ha presentado los proyectos determinantes y todo. Sin embargo, prefieren, prefieren, prefieren. Va a haber una armonización y eso es lo que demuestra la chicha de Jora, o sea, va a haber armonía. En realidad lo hemos invitado también al gobierno regional, porque nosotros los andinos jamás actuamos a espaldas de nadie. Siempre hemos buscado la complementariedad, la complementación y el entendimiento propio entre las personas. Y más aún, hay muchos representantes que también están presentes, que tienen sus revistas. Lo que necesitamos para que prácticamente Guaitapallana no esté contaminado, que tanto la sociedad pública, la sociedad civil, nuestras autoridades trabajen mancomunadamente, como lo hacen los cusqueños, en el Apauzangate, en el Apocongate, en la fiesta de Cuyurriti, donde suben más de 95 mil personas. Lo hace otra ciudad que estamos cerca, la fiesta de Copacabana, como ejemplo. Más de 200, 300 y tantos mil personas suben a lo que es la fiesta de Copacabana. Y van, llevan sus licores, llevan sus ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que ponen, digamos, en Cusco? Ponen, digamos, un carro determinado para la basura, donde dice, vidrios, otro determinado residuo sólido, otro determinado plástico. Y que prácticamente también, también ponen sus letrinas. Eso nuestras autoridades no lo pueden hacer. Ya lo mencionó, digamos, nuestra antropóloga. Y nosotros lo sabemos. Ha habido un presupuesto para que se adquiera camionetas, para que se adquiera motos, para que, inclusive, se firme a qué personas echan sus calzones, sus medias a lo que es el de la mesa. Y en primer lugar, saludarles, darles buenos días. Y de igual manera, con el respeto a todos. Mi respeto, por supuesto, a todas nuestras costumbres, a todas nuestras filosofías ancestrales que existen. El gobierno regional, a través de la gerencia de recursos naturales, tiene una posición clara. Nosotros estamos de acuerdo con promover y seguir impulsando nuestros conocimientos ancestrales y costumbres ancestrales. El Apu Guaitapayana representa una deidad. Es un santuario natural, el cual merece respeto, el cual provee beneficios, servicios a muchísima gente que cree. Segundo, el Apu Guaitapayana es una fuente de empleo, es una fuente de trabajo. Jamás podríamos estar en contra del empleo y el trabajo de las personas. En tercer lugar, el Apu Guaitapayana es una ACR, una área de conservación regional. ¿Qué quiere decir? Nos brinda servicios ecosistémicos hídricos que Huancayo consume. Por esos tres motivos, todos los que teníamos que ver con el Apu Guaitapayana, y hace muchos meses atrás nos hemos organizado, nos hemos reunido, hemos apoyado y colaborado y hemos convocado también la conformación del Consejo de Aiglus, el cual está en unas actas. Y los acuerdos que hemos tenido es justamente eso, promover esos tres puntos que les he explicado. Nosotros estamos de acuerdo en ese punto, pero también tenemos que enfrentar un problema. El problema es el tema de los residuos sólidos. ¿Qué hacemos con todos los residuos sólidos? Entonces ahí es donde estratégicamente nos estamos uniendo, tanto ellos, los promotores turísticos y el gobierno regional, para encontrarle mecanismos. El día 21 ha sido una forma de querer ver cómo se puede controlar esto. Pudieron haber de repente algunas cosas que no se manejaron bien, pero eso es para poder mejorar. La policía ha apoyado, la fiscalía, el OEF, el CERF, por diversas instituciones. Direza también estuvo para atender el tema del peligro de salud. Ahora también vamos a estar ahí apoyándolos. Pero hemos cambiado y hemos hecho un compromiso de que el espacio del área de conservación regional, días antes el gobierno regional va a hacer una visita, va a hacer una inspección y va a ver en qué condiciones está. Y en esas condiciones es como se les vamos a decir a ellos, les estamos entregando en estos días festivos, en estas condiciones, basados en los días festivos, entreguéndolos en las mismas condiciones. ¿Qué nos han dicho los consejos de ellos y los sacerdotes y todos los que practican esta costumbre? Nos han dicho que sí, que están de acuerdo a asumir esa responsabilidad. Sosteniblemente entonces el gobierno regional va a hacer todo lo posible para ayudarlos, orientar, vamos a hacer capacitaciones con grupos, piquetes de personas arriba, a parte de eso también con las seguridades de salud y todo. Y ellos se comprometen también a manejar y controlar mejor el tema de los residuos sólidos. Hay un trabajo conjunto y creo que lo que han visto ahorita es una expresión de equilibrio entre las instituciones, sus actividades y la ciudadanía que busque este tipo de servicios. Entonces estamos trabajando bajo la óptica, tenemos un PMO, también un plan maestro que tenemos que cumplir, pero es ambicioso el PMO porque también requiere de presupuestos y fondos. Se están haciendo trabajos al respecto y estamos en ese proceso. Pero el compromiso está en que nosotros estamos para apoyar. Queremos precisar a la población y a ustedes. Se ha llamado esta conferencia de prensa por el incidente que hubo el 21 de junio. Si bien es cierto, el consejo de AYUS ha coordinado con el gobierno regional algunas actividades, pero llegado el día 21 nos hemos dado con la sorpresa de que nos han puesto policías en Acopalca. Por eso es la conferencia de prensa. Ahora, dicho sea de paso, en la mañana hemos tenido una conversación con el gobierno regional, con el señor Félix Valencia, donde se está comprometiendo de que se va a respetar tal y cual como se practicaba todos los años este 23 y 24 de julio. Eso tenemos que resaltar. Se ha llegado a un entendimiento y el señor Félix se ha comprometido a eso. Sí, en la actividad del 21 era para evitar el ingreso de cantidades enormes de botellas, de repente de residuos plásticos y todo ello. Entonces la policía, de repente la coordinación no fue perfecta con las diversas instituciones. Entonces el objetivo fue eso, pero no jamás fue prohibir que se realicen las actividades ancestrales. Eso jamás fue prohibido. Sino que lo que se quiso hacer es tener una estrategia de evitar, de repente en el transcurso del camino, el ingreso de muchos residuos. Ahora estamos cambiando, por ejemplo, la estrategia y va a ser diferente. Por eso vamos a hacer una previa inspección del lugar, vamos a entregarle ciertas condiciones y pasados los días, que digamos, si yo también hay fechas, ellos nos van a llamar y nos van a decir, mira, tal como nos han entregado, nosotros les estamos también entregando al gobierno regional. Eso me parece que ese es un acuerdo más justo interesante, porque en el otro a veces es difícil de controlar, es mucha gente, se crea una congestión enorme. El presidente converso es una división enorme frente deólogos, de ustedes, que no se annuncia el gobierno regional para recuperar, es Lulu, por eso comencé el gobierno regional, �Не la defensa alcanzar, por eso me sale el menú, Basically en An profit, es una industria. ... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! La ciudad de Guadalajara Hay una pera, mamá. Hay una pera, mamá, mamá, mamá. Hay una pera, mamá. Hay una pera, mamá.